Retornamos al sur de la capital, nos vamos hasta Villa El Salvador, porque ahí hay una buena noticia dentro de lo que tiene que ver el tema de la delincuencia. Porque la Policía Nacional capturó a tres delincuentes quienes integraban una banda criminal que venía imponiendo el terror en las tiendas de Lima Sur. Estos sujetos ingresaban a los minimarkets y amenazaban a los trabajadores para llevarse las ganancias del día. Sin embargo, la policía ya venía siguiendo sus pasos y logró detenerlos. Vamos a escuchar lo que dijo el coronel Charles Infante respecto a este caso. Ya se tenía conocimiento que se desplazaban en una motocar y fueron identificados e intervenidos cuando se desplazaban hacia un objetivo para asaltarlo. Tenemos registrados hasta el momento cuatro denuncias con respecto a una tienda de minimarkets conocida que ha sido asaltada por estos sujetos. Bien, por otro lado, los intervenidos se les incautó droga y un arma de fuego. La policía no descarta que estén involucrados en otros asaltos a negocios en esta zona de la capital. Además de minimarkets, también se tiene conocimiento que asaltaban boticas y farmacias y a estos sujetos se les ha incautado un arma de fuego tipo revólver que se puede apreciar acá, 400 ketes de pasta básica de cocaína y 200 gramos de marihuana, cannabis activa. 5 de la mañana con 12 minutos seguimos en Villa El Salvador, pero con otro caso y que la policía también pudo detener a un delincuente de nacionalidad venezolana que fue capturado justamente por la Policía Nacional cuando se disponía a incendiar el vehículo de una de sus víctimas que se había negado a pagar cupos. El coronel Charles Infante señaló que el integrante de esta banda criminal denominada La Batería del Sur extorsionaba a los colectiveros y transportistas exigiéndoles un pago de hasta 15 soles diario. El 12 de julio pasado se emitió en algunos medios de comunicación cómo esta banda incendió un vehículo tipo combi por negarse a pagar cupos. Cupos que van desde los 10 hasta los 15 soles diarios por vehículo. Si en un paraero tenemos 40, 50 o 60 vehículos y en otros paraeros igual cantidad, es gran cantidad de dinero que estos sujetos quieren recabar extorsionándolos.